Gente, vamos a reaccionar a lo que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa de los martes, que concordó con el Día Internacional de la Zurdera o el Día de los Zurdos. Por último, hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Y no puede no mencionar a Diego Armando Maradona, sabiendo que mucho de lo que dijiste, su ídolo es Diego. No falta de respeto. Y lo otro es que Argentina de más de 200 años no tiene una mujer, música, atleta, zurda. Yo podría decir a Eva Selva porque le marcó cuatro goles a Inglaterra en el Mundial de 1971 y que gracias a ella y se ha solucionado, se celebra el Día de la Futbolista en Argentina. Bueno, eso me llama la atención. ¿No hay una mujer zurda para destacar en ese delistado a Adorni? En más de 200 años de historia como país que tiene Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!